Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos. Más una vez estaremos estudiando el tema bíblico, que no puede contraer matrimonio a los solteros con divorciados, fuera de fornicación. El soltero o la soltera no puede contraer matrimonio con una persona divorciada por causar incompatibilidad de caracteres. No por delito de adulterio, y no por adulterio. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que una persona soltera que quiere casarse con una persona divorciada por causar incompatibilidad de caracteres, quiere decir que si ese divorciado se ha divorciado de su pareja, se ha divorciado de su pueblo, de su compañero, o no sé, de su compañero, por incomprensión, porque no se comprenden, porque no se entienden, llegaron a divorciarse. Estas personas que se divorcian de esa manera, por causa de su propio carácter, no pueden volver a casarse. Porque, de acuerdo a la ley de Dios, solamente existe divorcio por el delito de fornicación, por el delito de adulterio. Porque la fornicación es el acto carnal, y el adulterio es la violación de la fe coibular, la violación de la ley del matrimonio. Bueno, en concordancia a la ley del Estado, en concordancia a las leyes humanas, ese tipo de matrimonios procede. Mas, de acuerdo a la ley de nuestro Dios, ese tipo de matrimonio no procede. Por tanto, es necesario juzgar nosotros mismos si es bueno el hombre obedecer a Dios o si es bueno obedecer a los hombres, como nos habla en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, donde el apóstol Pedro nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así mismo, si los coibers de los divorciados están vivos, si se vuelven a casar, se cometen adulterio. Pero si existe engaño de ambas partes, queda disuelto el matrimonio y anulada la ley del marido por la ley de Dios y del Estado. Quiere decir entonces, se aconteció el divorcio de una pareja por causar la incompatibilidad de caracteres, quiere decir, porque no se entiende, porque no se comprende, existe, no existe felicidad en ese matrimonio, llega el momento en que deciden separarse, llega el momento en que deciden divorciarse, porque no se comprende. En ese caso, en ese sentido, en ese aspecto, la ley de Dios no permite el divorcio de esas personas. solamente existe el divorcio por causa de traición, cuando el hombre traiciona a su mujer o cuando la mujer traiciona a su marido. En ese sentido, sí, existe el divorcio de acuerdo a la ley de Dios. Más, si se han separado porque no se comprende realmente, entonces, cualquiera de los dos coyugues no puede volver a casarse, entre tanto, están vivos. Más, si cualquiera de los dos coyugues que se ha divorciado por causar la incompatibilidad de carácter, cualquiera de los dos coyugues muere, en ese caso, sí, porque ya murió uno de los dos coyugues, entonces, el otro sí puede volver a casarse. Y esto está escrito realmente en el primer de Corintios, capítulo 7, versículo 39, con tal que sea en el Señor, puede volver a casarse. Más, entre tanto, está vivo su compañero, su coyugue, que se ha divorciado por causar de incompatibilidad de carácteres, si está vivo, no puede casarse. Si se casa, estando vivo su coyugue, comete adulterio, cualquiera de los dos que lo haga, comete adulterio. Así mismo, si cualquiera de los dos coyugues cometele adulterio, en ese sentido, sí, muere espiritualmente. El que comete el delito del adulterio, muere espiritualmente. Porque si picáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no resta más sacrificio por el pecado. Eso nos abre el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 26. En el versículo 27, si no, al contrario, una expectación horrible de juicio y el coro de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque aquel que, conociendo la verdad, aquel que, conociendo la palabra de Dios, vuelve a pecar, vuelve a hacer las mismas cosas que hacía cuando estaba en el mundo, antes de verse arrepentido, antes de verse convertido a Dios, vuelve a hacerlo nuevamente después de haberse arrepentido y después de haberse convertido a Dios, vuelve a pecar. Mis queridos, mis amigos, mis hermanos, realmente ya no existe más sacrificio por el pecado. Siendo que esa persona, lo único que le queda o le espera es una expectación horrible y el coro de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que vuelve a pecar se convierte en adversario, se convierte en diablo, según la palabra de Dios. dice la palabra de Dios, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muere, libre es de la ley. Cásese con quien quisiera y con tal que sea en el Señor. Primero de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Si se han divorciado, si una pareja se ha divorciado por causar de incompatibilidad de caracteres, no se puede volver a casar entre tanto están vivos. mas si cualquiera de ellos muriere, entonces sí puede volver a casarse. Eso es lo que estamos viendo en el 1er Corintios, capítulo 7, versículo 39. Porque no existe divorcio en ese aspecto de causar de incompatibilidad de caracteres. En ese sentido no existe divorcio según la ley de Dios. Mas, vuelvo a repetir, si cualquiera de los dos cónyuges cometieron el delito del adulterio, en ese sentido sigue la palabra de Dios autoriza. Mateo, capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. en ese sentido sigue la palabra del Señor autoriza. Porque el que traicionó a su mujer y la que traicionó a su marido con otra persona comete adulterio. Y el adulterio según la ley de Dios, según la ley penal, según el código penal universal, el que traicionó de esa manera a su marido o a su mujer debe ser apelado según el código penal universal de Dios. y espiritualmente esa persona ya está muerta. Entonces, su código que para no adulterar tiene que darle la carta de divorcio. No puede reconciliarse. Según la ley de Dios, no debe reconciliarse, no debe volver a juntarse. No existe reconciliación en ese caso. El hombre o la mujer que cometió adulterio inmediatamente tiene que dar la carta de divorcio y divorciarse. Una vez que está divorciado y tiene el documento legal del divorcio, entonces la persona que no cometió el delito puede volver a casarse. Siempre y cuando lo hagan, señores, es lo que estamos viendo aquí. Está escrito también en el libro de Romanos en el capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Vean lo que dice aquí el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 5, 32. Jesús dice cuando Dios dijo que el que repudiara a su mujer fuera de causa de fornicación, que la fornicación es una mansilla, es un engaño, es adulterio. La fornicación es el acto carnal fuera del matrimonio. Jesús dice, hace que ella adultere y el que se casara con la red pudiera cometer adulterio. Si por ejemplo, hubo divorcio por causar incompatibilidad de caracteres, por incomprensión, el marido se divorcia de la mujer. Al divorciarse, la mujer se separa de la marido. solo que al separarse de la marido aquella mujer, si ella caere, caere con otro hombre, entonces ella, según la ley de Dios, es casada, continúa siendo casada, porque no se divorció por el delito del romperio, se divorció solamente por el delito de incompatibilidad de carácter. Entonces, la persona que se casara con aquella mujer, esa persona cometerá adulterio, porque esa persona aún delante de Dios se considera casada, porque se ha separado solamente por incomprensión y no por adulterio. Entonces, la persona que se case con aquella persona comete adulterio y los adulterios, según la ley de Dios, deben morir, tanto físicamente como espiritualmente se considera muerto. Aquí, en Marcos, capítulo 10, versículo 11, versículo 12, Jesús dice, y les dice cualquiera que repudiera a su mujer y se casara con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiera a su marido y se casara con otro, comete adulterio. ¿Por qué? Porque se separaron por causar de incompatibilidad de carácter. Porque se separaron ¿por qué? Porque no se cumplieron porque no se cumplieron porque no son felices. Para nosotros como cristianos, nosotros como religiosos, tenemos que procurar porque nuestro matrimonio es como un barco en el mar que es balanceado por las ondas de la mar. Nuestro matrimonio es como una planta en nuestro jardín que si nosotros no lo cultivamos, si nosotros no cuidamos de esa planta, tarde o temprano esa planta se va a secar. Nuestro matrimonio es como un barco en el mar que se balancea que si nosotros no sabemos conducirlo, va de nuestro matrimonio y va a acabar mal. Mis queridos, mis amigos, mis hermanos, realmente nosotros tenemos la regla bíblica, nosotros tenemos la instrucción divina que como cristianos jamás debemos permitir que nuestro matrimonio se destruya por estos factores determinantes. Para eso nosotros tenemos como regla única en la palabra de Dios la oración, la comunión con Dios constantemente. Tenemos que estar en constante comunión con Dios orando, ayonando, suplicando, oye llor y llanto a Dios ofrecendo sacrificios y ofrendas cuando vemos que nuestro matrimonio se balancea, cuando vemos que está acabando el amor a nuestro pueblo, cuando vemos que nuestro amor que sentíamos al principio por nuestra compañera o por nuestro compañero está terminando, está acabando, está desapareciendo nosotros tenemos que buscar el favor de Dios. para que de esa manera nuestro matrimonio sea estable, nuestro matrimonio sea feliz, en nuestro matrimonio haya amor, haya paz. Nos dice aquí en el libro de Prevenios capítulo 6 versículo 32 versículo 33 Más el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, plana y vergüenza le hará y su afrenta nunca será, nunca será raída. el hombre o la mujer que comete adulterio con la mujer de su prójimo en la persona falta de entendimiento, en la persona falta de conocimiento, en la persona falta de sabiduría, porque no ha entendido quizá la palabra de Dios, porque muchas veces en la iglesia estamos solamente calentando las sillas y no ponemos atención muchas veces a la palabra de Dios y por causa de entender la palabra de Dios damos rienda suelta a nuestros propios instintos y nuestros propios instintos malignos nos llevan a la condenación, corrompe su alma el que tal hace, plana y vergüenza tallará porque en cualquier lugar dirán aquel hombre le quitó su mujer a aquel otro señor o aquella mujer le quitó el marido a la tal señora que tal vergüenza vergüenza cada día en su vida y afrenta nunca será raída la palabra afrenta significa vergüenza nunca será tirado la vergüenza de aquellas personas que cometieron tal delito primero en Corintios capítulo 7 versículo 4 la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo ni el marido tiene potestad de su propio cuerpo ¿sí? dice aquí la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo sino el marido igualmente la mujer no tiene potestad de su cuerpo sino el marido porque en Mateo capítulo 19 versículo 5 versículo 6 dice el Señor Jesucristo que desde el momento que se unieron en matrimonio ya no son dos sino una sola persona fueron llegando a formar un solo cuerpo ya no son más dos sino dos personas unidas de un solo y único cuerpo cuando la persona ya está casada la mujer ya no ya no es dueña de su propio cuerpo sino su marido viceversa el marido es dueño de ese cuerpo de la mujer por lo tanto debemos de un matrimonio estar unidos en cuerpo alma y espíritu haciendo todo conforme a lo que se acuerda o lo que acordaremos los dos haciendo decidiendo lo que los dos en el matrimonio acordados porque el hombre no depende de sí mismo sino de la mujer la mujer no depende de sí misma sino de marido los dos conforman un solo cuerpo eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios 1 Corintios 735 es el pedido que a vuestro para vuestro provecho no para echaros un lazo sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os lleguéis al Señor es el consejo que nos da aquí el apóstol Pablo que estos consejos son para nuestro provecho y no para echarnos lazo para ser honestos y decentes en nuestro matrimonio para que siendo honestos y decentes nosotros podamos sin impedimento llegar a Dios sin impedimento llegar a orar a suplicar a pedir en oración a Dios porque si nosotros transgredimos la ley de Dios ya tenemos una mancha ya tenemos un pecado tenemos mácula y por causa de ese pecado no seremos jamás oídos por Dios como nos abre en el libro de Salmos capítulo 66 verso 18 en el libro de San Juan capítulo 9 versículo 31 pero Dios no oye porque Dios no oye a los pecadores mas a los que hacen su voluntad a estos Dios oye cuando el hombre y la mujer cometen el delito del adultério cuando llegan a formicar ya tienen impedimento para poder suplicar a Dios porque Dios ya no oye a los pecadores mas a los que hacen su voluntad a esos Dios oye no pueden los divorciados contraer nuevo matrimonio mientras viva cualquiera de sus cónyuges el hombre o la mujer que estén divorciados por la causa de incompatibilidad de caracteres y no por fornicación o adulterio no podrán contraer matrimonios si los ex cónyuges de ambos están vivos si lo hacen delante de Dios cometen adulterio pero si cualquiera de los cónyuges comete deslealtad o engaño muere espiritualmente automáticamente queda disuelto el matrimonio o la ley del marido porque la única causal para divorciarse es por el delito de adulterio para ello tienen que tramitar el divorcio ante las autoridades competentes conforme a la ley del estado mientras no exista una sentencia otorgada por el juez están impedidos de contraer nuevo matrimonio vuelvo a repetir no procede el matrimonio mientras uno de los cónyuges esté vivo cuando se han divorciado por la causal de incompatibilidad de caracteres quiere decir cuando se divorcia cuando no se entiende cuando no se comprende al divorciarse por incomprensión no se puede volver a casar si cualquiera de ellos lo hace comete adulterio y el adulterio en una persona que ya se ha arrepentido que ya se ha convertido a Dios que sus primeros pecados ya fueron perdonados el adulterio volviéndolo a cometer por segunda vez ya con el conocimiento de la palabra de Dios no tiene perdón no existe perdón entonces la persona para poder casarse nuevamente tiene que demostrar la carta la carta de divorcio si no tiene esa carta de divorcio o ese documento de divorcio no puede volver a casarse entonces nosotros como conocedores de la ley de Dios un soltero o una soltera tiene que ver bien cuando piensa casarse con un negociado si su cónyuge está vivo y su separación fue porque no se comprende es mejor evitar ese matrimonio porque va a casarse con una persona que se ha divorciado porque no se comprendió con su cónyuge y al casarse de esa manera comete adulterio y el adulterio no tiene perdón de Dios dice en Romanos capítulo 7 versículo 12 versículo 3 porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley del marido así que viviendo el marido se llama adultera si fuere de otro varón mas si su marido muriere es libre de la ley de tal manera que no será adultera si fuere de otro varón que cosa no te quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando se separan por causa de incompatibilidad de carácter cuando no se comprenden cuando no se entienden cuando no hay felicidad no hay paz en el hogar deciden divorciarse se separan entonces al separarse no se pueden volver a casar mientras los dos se tendimos más si uno de los dos muriera entonces en ese caso si tiene que el coño ya murió el uno ya murió carnalmente físicamente ya murió entonces al morir físicamente esa persona ahora si queda libre queda libre de la ley del marido queda libre de la ley del matrimonio porque su coño ya murió físicamente entonces esa persona que se ha separado esa persona que se ha divorciado por causar incompatibilidad de caracteres porque no se comprenden porque no se entienden entonces muerto su coño que físicamente murió físicamente está libre se puede casar con quien quisiera con tal que sigue el señor queda libre de la ley ya no se le llamará más adultero adultero así se casar con otra persona bien dice que Jesús más Dios dijo que el que repudiera a su mujer fuera de causa de fornicación o mansilla y caño o adulterio hace que ella adulterie y el que se casare con la repudiada comete adulterio que cosa es lo que nos quiere decir el señor Jesús el hermano que repudia a su mujer y le da carta de divorcio hace que puede hace que ella le dé un día a cometer adulterio porque al expulsarlo de su casa al repudiarlo a su mujer al divorciarse de su mujer no por el delito de adulterio entonces como dice Jesús aquí está obligando a su mujer a cometer el delito de adulterio vuelvo a repetir la deuda Jesús dice más Dios dijo que el que repudiara a su mujer fuera de fornicación quiere decir aquel que repudia a su mujer fuera de adulterio quiere decir que no ha cometido adulterio la mujer la mujer no ha cometido adulterio la mujer no ha fornicado con nadie para que el hombre lo repudiera más el hombre lo repudia porque de pronto halló algún defecto en la mujer porque de pronto como toda persona casada nos comenzamos a deformar físicamente la hermosura y la belleza que teníamos al principio muchas veces va desapareciendo porque por la edad mismo entonces muchos hombres o muchas mujeres cuando después de muchos años de ser casados ven todo este tipo de cambios bruscos en la parte hermosa y física de la persona entonces deciden que hacer la vida imposible y al hacer la vida imposible entonces llega un momento que no aguanta no soportan más no existe paz no existe paz no existe felicidad más en ese matrimonio y deciden separarse se separan porque no se comprendieron porque no se entendieron entonces en ese sentido al separarse no se pueden volver a casar los dos ahora si lo repudia a su mujer y la repudiada va y se casa con otro comete adulterio entonces quien lo obligó a cometer adulterio en este caso fue su marido viceversa si la mujer repudia a su marido y el marido va y toma otra mujer entonces quien lo obligó a cometer adulterio fue la mujer el hombre viene a cometer adulterio entonces Jesucristo dice en ese sentido hace que ella adulterio y el que se casara con la repudiada comete adulterio Jesús dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio libro de lucas capítulo 16 verso 18 más una vez el señor esclarece solamente existe divorcio cuando existe traición solamente existe divorcio cuando la mujer cometió adulterio con otro hombre solo existe divorcio cuando el hombre cometió adulterio como otra mujer en ese caso si si el hombre cometió adulterio la mujer inmediatamente tiene que ir al juez no a las autoridades competentes y tramitar el divorcio y darle la carta de divorcio entonces en ese sentido cuando ella consiguió los documentos legales del divorcio la mujer si se quiere casar se puede casar con tal que sea en el señor ya no existe impedimento porque está liberada de la ley del marido porque el marido murió murió espiritualmente si existía si existiría en práctica la ley la ley de la pena capital el código penal universal que es la pena capital o la pena de muerte como en la época del profeta Moisés por ejemplo a los adultos eran sepidiciados a parte nos habla el libro de Lucas capítulo 20 versículo 10 entonces más como en esta época en este tiempo el código penal universal no está más en vigencia porque fue sustituido por mandamientos y leyes humanas en todos los otros reyes las leyes humanas sustituyeron a las leyes de Dios es por eso que hoy en día el ser humano hace lo que quiera porque realmente las leyes humanas amparan y protegen más infelizmente esas leyes son totalmente contrarias a las leyes de Dios cuando alguno tomara mujeres y casara con ella si no le agradara por haber allá de ella alguna cosa torpe quiere decir asunto de desnudez o adulterio le escribirá la carta de depudio o divorcio si se la entregara en su mano y la despediera de su casa que saliera de su casa podrá ir y casarse con otro con otro hombre Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 y versículo 2 cuando el hombre o la mujer descubre un acto deshonesto en su coime que puede ser en este caso el delito del adulterio si el hombre descubre que la mujer le traicionó inmediatamente tiene que tramitar la carta de divorcio y divorciarse de esa mujer y el hombre que no ha cometido el delito del adulterio queda libre porque su coño es que cometió adulterio y ya murió espiritualmente si existiría la ley del apedreamiento ya sería muerto sería muerta a apedreamiento de acuerdo al código penal universal la pena capital más espiritualmente está muerta entonces el que no cometió el delito del adulterio puede volver a casarse bien mis queridos no pueden contraer un nuevo matrimonio si no disuelvo el anterior matrimonio judicialmente el hombre o la mujer que se ha divorciado por el delito por el delito de adulterio no puede volver a casarse entre tanto no tenga el documento legal o la carta de divorcio judicialmente no puede volver a casarse tiene que tener el documento demostrativo realmente que se divorció por causa que su cónyuge lo ha traicionado con otro ser amado en conformidad a las leyes del estado y a la ley de Dios ninguna persona puede contraer nuevo matrimonio si no ha disuelto el vínculo matrimonial anterior legalmente y si cualquiera de los cónyuges se vuelve a casarse comete bicamia si cualquiera de los dos cónyuges se vuelve a casar estando casado comete bicamia 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 aparecerá casado entonces en ese sentido se convierte en bicamia comete el delito de bicamia sea el hombre o la mujer entonces para no cometer el delito de bicamia la persona que fue traicionada por su cónyuge tiene que divorciarse judicialmente y tener en su mano la carta de divorcio el documento de divorcio para poder contraer una nueva anuncia para poder contraer un nuevo matrimonio porque si se vuelve a casar porque hay muchas personas hay muchos religiosos que cometen estos delitos graves que viajan de una ciudad a otra y en la otra se hacen pasar como solteros y para completar son religiosos yo no entiendo yo no comprendo que tipo de religiosos realmente porque esto en Cristo acontece diariamente en todo lugar hombres religiosos hombres que dicen creer en Dios mujeres que dicen creer en Dios en Jesucristo y que dicen haberse arrepentido y pertenerse a una congregación cristiana evangélica cometen estos delitos muchas veces vengan como predicadores a otras ciudades allí conocen otras nuevas personas mienten engañan cometen adulterio y se vuelven a casar más en los registros públicos figura como casado en ese sentido cuando se vuelve a casar de nuevo comete más un delito que se llama el delito de la bigamia se convierte en bigamo un hombre casado con dos mujeres o la mujer casada con dos maridos mis queridos mis hermanos nunca hagamos este tipo de cosas indecentes de cosas abominables como cristianos como religiosos debemos aprender a obedecer a las leyes de Dios si es que realmente nosotros queremos la salvación si es que nosotros realmente queremos la vida eterna dice en malcos capítulo 4 verso 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni secreto que no haya de descubrirse tarde o temprano los mentirosos que se casan diciendo ser solteros muchos casados hombres casados mujeres casadas que cometen estos delitos viajando a otros lugares mienten que son solteros tarde o temprano mis amados se van a descubrir tarde o temprano se van a saber que fueron casados y así andan de esa manera andan muchos hombres y mujeres yo no sé que hablan predicando realmente yo no sé que cosa es lo que predican siendo adultos y fornicarios no sé yo no entiendo realmente que cosa que lo que predican y aún fundan sus congregaciones aún fundan sus propias iglesias siendo adultos y fornicarios y mucha gente se comienza a convertir se comienza a congregar en esas iglesias iglesias fundadas por adultos y fornicarios es por eso que nosotros tenemos que extender la palabra de Dios para podernos darnos cuenta y no caer en ese tipo de artimaña del diablo para no caer en ese tipo de artimaña de Satanás pero si existe divorcio relativo que se llama separación de cuerpos bueno pero si existe divorcio relativo que se llama separación de cuerpos por la causante adulterio en tal circunstancia los colegios deciden efectuar la separación del hecho y la habitación ya no hacen vida conyugal pero al no haber haberse producido el término de vínculo matrimonial por sentencia o carta de repudio por la autoridad competente por lo tanto no pueden contraer nuevo matrimonio la única causal bíblica para divorciarse es por el delito de adulterio porque la ley del Señor es superior a la ley de todos los estados de la tierra como dice Jesús en Mateo 5.31 también fue dicho cualquiera que repudiera a su mujer debe carta de divorcio entonces cualquiera que repudiera a su mujer tiene que darle la carta de divorcio siempre y cuando la mujer haya cometido adulterio con otro hombre mas si no existe adulterio entonces en ese sentido si se divorcia no se puede casar tienen que esperar hasta que uno de los dos coñuelos muera físicamente cuando muere físicamente entonces ahí si queda libre de la ley del marido la persona se puede casar no puede encontrar el matrimonio el viudo o la viuda que no acredite en su viudez con un documento de divorcio legal el viudo o la viuda que no acredite en su viudez oficialmente con un documento o instrumento público no puede contraer nuevo matrimonio viudo se dice de la persona quien se le ha muerto su coñuelo y no ha vuelto a casarse si por ejemplo en un matrimonio murió el hombre siendo casado la mujer queda mas continúa casada siempre cuando ella no procura el documento de viudez para que la ley del matrimonio sea anulada si el marido murió y le quedó la viuda la viuda si quiere volver a casarse tiene que procurar el documento legal el instrumento público legal que acredite que su marido ha muerto ha fallecido entonces para poder volver a casarse ella va a acreditar con ese documento viceversa también el marido el marido también tiene que si quiere volver a casarse cuando su madre muere tiene que procurar también el documento legal tiene que procurar el documento legal de viudez entonces podrá volver a casarse por eso dice en 1 Corintios 139 la mujer casada está dada la ley mientras vive su marido mas si su marido muriera libre casarse con quien quisiera contar que si hay el señor cuando muere físicamente marido entonces puede tramitar el documento de viudez de viudez entonces cuando existe el delito del adulto ya tiene que tramitar el documento de que el documento de de divorcio el documento de divorcio acontece diferente en viudez en la viudez tiene que tratar de conseguir el documento que acredite su viudez que ya no es divorcio porque murió su cuello físicamente mas cuando se capite el delito de edad ulterio se llama carta de divorcio que según la ley de Dios está autorizado al divorcio cuando cualquiera de los dos cohenes traiciona ese infierno a su cohenes cometió infidelidad cometió traición cometió acto carnal con otra persona inmediatamente tiene que darle carta de divorcio la persona que no cometió el delito bigamia estado de un hombre casado con dos mujeres al mismo tiempo la bigamia es el estado del hombre casado con dos mujeres al mismo tiempo o de la mujer casada con dos hombres al mismo tiempo delito consistente en contraer nuevo matrimonio a sabiendas de que subiste con valor legal uno anterior o que no haya sido disuelto por el divorcio o declarado nulo el anterior matrimonio la bigamia está pegada y prohibida por la ley de Dios y por la ley del estado en algunos países la bigamia está prohibida por la ley del estado en otros países no en otros existen países de religiones donde son bigamos practican la bigamia donde el hombre puede tener tres, cuatro, cinco seis mujeres más existen estados donde no donde está prohibido entonces según la ley de Dios está totalmente prohibido la bigamia el hombre que se casa con dos mujeres o la mujer que se casa con dos maridos totalmente prohibido por la ley de Dios ¿en qué consiste la bigamia? dicho de una persona que está casada a la vez con varias personas del otro sexo forma de matrimonio en la que una persona tiene más de un compañero o compañera la práctica de la bigamia incluye la bigamia que es el matrimonio con varios hombres y la poligemia matrimonio con varias mujeres la poligamia está peinada por la ley de Dios porque el hombre debe ser marido de una sola mujer y la mujer de un solo marido la poligamia como cuando el hombre es polígamo cuando tiene varias mujeres la poligemia cuando cuando la mujer tiene varios maridos entonces mis queridos mis amigos mis hermanos la poligamia la bigamia la poliandría la poliginia que está totalmente prohibido por la ley de Dios es por eso que dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1 más a causa de las formicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido porque nosotros nosotros según la ley de Dios debemos tener una sola mujer y la mujer debe tener un solo marido entonces eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que respetar nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a la ley de Dios porque que tipo de cristiano es aquel que no se sujeta a la ley de Dios que tipo de religioso es aquel que hace lo contrario a su fe que tipo de religioso es aquel que hace todo lo contrario a su religión todo lo contrario a su Dios para mi realmente ese tipo de personas no son cristianos incesto en que consiste el incesto es el picado carnalo relaciones sexuales entre parientes con sanguinos de entre los grados en que está prohibido el matrimonio está prohibido la relación sexual entre madre e hijo padre e hija y hermana con hermano la endogamia es decir que contrae el matrimonio dentro de la misma casta de un mismo grupo familiar o entre los descendientes genealógicos dan lugar a uniones que son incestuosas y que están en contra de la ley de Dios y del Estado mis queridos el incesto Dios prohíbe totalmente el incesto que consiste en el matrimonio en la unión carnal de padres y hijos y de hermanos carnales Dios prohíbe ese tipo de relacionamiento Dios prohíbe ese tipo de matrimonios porque hay hay personas que se casan que se casan entre hermanos entre primos hermanos según la ley de Dios se llama incesto hoy en día está en práctica padres haciendo sexo con sus hijas hijos haciendo sexo con sus padres nos encontramos en una época de grande abominación y con confusión y locura total mis queridos amigos hermanos para poder ser firmes en nuestros matrimonios y no caer en estas altimañas del mal tenemos que nosotros como cristianos orar constantemente sin cesar nosotros como cristianos como habla en 1er 2 5 17 tenemos que orar constantemente sin cesar 1er 3 capítulo 3 versículo 10 día y noche tenemos que orar para poder ser fiel en el matrimonio y luego al otro y ayunar practicar el ayuno practicar las vigilias y ofrecer sacrificios holocaustos a Dios para que Dios nos mantenga mantenga nuestro matrimonio en felicidad para que Dios proteja nuestro matrimonio del mal para que Dios ponga la paz y el verdadero amor en nuestro matrimonio y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y el verdadero amor y el verdadero amor Gracias.